Lo que no va a estar muy bien es lo de ahora. Bueno, pero ni lo voy a sentir. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos ustedes. Mi nombre, señor presidente, un gusto estar con usted el día de hoy. Lo vamos a vacunar contra influenza y COVID, Abdallah. ¿Sí? Muy bien. Todo lo que nos pueda hacer es importante, es mejor prevenir, mucho mejor. Los invito a todos que puedan hacer. Las vacunas son muy seguras y ayudan. ¿Un micrófono, por favor? Sí. Muy bien, la vacuna de influenza, ¿se puede hacer simultáneamente con COVID? Señor presidente, va a ser el mismo brazo izquierdo o si usted lo prefiere, brazo izquierdo o brazo derecho. ¿Cómo están? De izquierda. ¿En la izquierda las dos? Sí. Ok, perfecto, muy bien, valiente. Vamos a subir su manguita hasta el hombro, si es tan amable. La derecha no está. No me ayudó mucho porque perdieron los astros. Sí, ayer, ya lo se pillaron. Muchas gracias. Amarilla, color. Gracias. Gracias. Señor presidente. De acuerdo, de las primeras. Perfecto. Muy bien. ¿Va con la influenza? Sí, primeras este… Tocó su brazo, aplico. No se sintió nada. Apretamos tantito, si está lo mueble. Perdón. Apretamos un poquito con su brazo derecho. El mensajero de la salud, porque no había carreteras en el pueblo, sino… Amor, no había carretera y toda la comunicación era por río. Y entonces, con el presidente López Mateos, fue un buen presidente, que fue el que entregó los libros de texto por primera vez. De acuerdo, escucha. Bueno, en mi pueblo, en la época del presidente López Mateos, llegaron los libros de texto gratuitos, porque antes los padres tenían que comprar los libros. Y ese fue un buen presidente, impulsó mucho la educación. Y también la salud. Y llegaba a mi pueblo un barco con vacunas. Y estábamos en la escuela, no nos gustaba mucho, porque también llevaban lombricera. Y vacunas. Se llamaba el barco el mensajero de la salud. Los planes de vacunación en México siempre han dado muy buenos resultados. Es una muy buena historia de salud pública. Y qué bueno que estamos ahora vacunándonos. Seguimos con la señora presidenta. Almadilla, colada. Gracias. En todos los hospitales, centros de salud, se van a poder aplicar las vacunas. Los hospitales del Seguro Social del Issste pueden ir a los hospitales del Seguro Social del Issste. También en hospitales de la Marina, de la Secretaría de la Defensa, en los hospitales de Pemex, todos los que son hospitales federales y el IMSS-Bienestar. Y ya se está organizando para que toda esta temporada se pueda aplicar la vacuna y cuidarnos por el invierno. Para eso es esta vacuna. Las dos ayudan con ese propósito. ¿Pero tienen 65 años? Los que tienen más de 60 son los que recomiendan a los médicos que deben de vacunarse. Yo todavía no llego a 60, pero como tengo que poner el ejemplo. Aquí estoy. Y hacemos entrega. Muchas gracias.